En tu hola yo me adentro y tu orilla es mi futuro cuando tus finas harinas piso mi nueva vida comienza en tu bella playa mi historia comienza como una sirena el arancano es mi tierra media luna es mi bandera jee 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 fuego papeillo femia carreira la montadera fimo papeillo En tu bella playa, mi victoria comienza como una sirena. En el arándalo en mi tierra, media luna en mi bandera, de la papelillo, de la morejita, la una careta. Llevo una sonrisa, en mi corazón te llevo carne a bala aunque me muera. ¡Vámonos! 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 Lloro a una mujer cuando cae la tarde y la vista del mar viene pa' consolarle Y sus ojos ventan, mirando al cielo azul, nunca desesperada a su problema un poco de luz. No comprende por qué una niña tan dulce y tan sana, semana a semana se duele de hambre. De polmoba quizás, o será problema de la edad que su vida ama ha querido contarle. Se pregunta por qué, para ella una sin razón. Tu amor, tu amor y ese hogar para mí, ella siempre había sido la reina. El dolor y la pena, la rabia, también la impotencia le hace gritar. ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios mío, no sé qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios mío, no sé qué será. Abajo la dictadura, de las viejas de la niega, que nos mande la cintura, que nos mande la cadera. La calle a 34, chiquilla mía, me olvidará. Ay, mi hija, me gusta, me gusta mucho, te quiero más. No puedo imaginarme ni un solo día estar sin ti. Anda, mira, que al espejo no te dibute a verte. No conviertas la balanza en una cruz. Y que estás encantada, que estás encantada de mirarte tú. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Se ha perdido la paz! ¡A ver! ¡Se ha perdido la paz! ¡Se ha perdido la paz! ¡Se ha perdido la vergüenza! ¡Pobre para enfrentar! En lo que el pueblo piensa, la amenaza se fue, sin designo ni adiós, los niñados del norte dirán por qué no pidió perdón. Cuando se oculta el sol y la sombra defienda el cobarde y le prende a fuego al odio con sangre, amanece y se va, los valientes dueños de la noche, los hilos de Eta con su puta madre. Se termina de fin, el guerrero se va a descansar. Yo no sé cómo puede dormir con los cantos, los tiros y las explosiones, el matar por matar reclamando una paz para un pueblo que no pueda hablar. Libertad, libertad, cuántas vidas tiene que costar. Libertad, libertad, cuántas vidas tiene que costar. Y ni a ti de Juana Chao, un chulo de los del norte, se ha puesto en huelga de hambre porque quiere presionar. A ver si se acostumbra y lo sigue comiendo y puede mandar. A los pobres del mundo no lo que le sobra sino mucho más. Que cambien las pistolas, los pasamontañas por humanidad. Y que enseñen esa cara, olvidando la violencia, que nosotros cambiaremos la opinión. Cuando se abre tu canio, se escucha o tegui, se piensa en cabrón. A los pobres del mundo no lo que le sobra sino mucho más.